Y a la ferretería no niñe que me dieron para los zapatos. Pero le dieron poco dinero porque tiene medio pie. ¡Qué peso te lo dije! ¡Cómprame los ocho! Póngalo de lado el pie, mire, mire, medio pie. No le alcanzó para el zapato completo. ¿Y su agradecimiento, Flor? A la fábrica de bomber de Luis Faña. Le quiero dar las gracias. Y a la ferretería el marranito que me dieron para la pintura. Para poder llegar aquí, para poderle al carro afuera. ¿Algún otro agradecimiento? Yo al centro cervecero La Papa. Que la auspició en este concurso. Yo al restaurante Moturigeres, la buena que me brindaba esa comida, la vaina. Es cual. La venta aquí te pongo. Bueno, vamos a llamar al presidente del jurado, don Jesús Torres Tejeda, quien nos trae. ¡Ay, Torre! ¡Mírate! ¡Ay, el torrecito! ¡Ay, Torre! Hola, Torre, ¿cómo está? Hola. ¡Ay, ese hombre sí se sabe dicho y cosas! Conoce a todos los santos, ¿eh? ¿Quién, Jesús? No, señor. No, señor. Hace mucho que no va a poner. Jesús es un hombre muy decente. ¡Ay, mira, este jurado tenía que ser! ¡Ay, Torre! ¡Ay, Torre! ¡No está más delgado, Torre! Según los miembros del jurado... Yo me... Permiso, ¿eh? ...ha sido electa, señorita Quinto Centenario... ...la joven... ...Enerina Lorenzo. ¡Aplausos! ¡Ya anda, le va a poner la joven! ¡Détenme esto, por asunto, por favor! Por favor, Jesús, acompáñe la capa y a sentarse que entró. ¡Diga, tú estás relajando! ¡Diga, tú estás relajando! ¡Diga, Juan, que no sabe ni dialogar! ¡Eso es el que fue que sacaron! ¡Eso es el que no tiene duda! ¡Ella no sabe dialogar! ¡Eso es el que no sabe dialogar! ¡Ella! ¡Eso es el que no sabe dialogar! ¡Pero siéntase, por favor, en el trono! ¡Y los demás participantes deben ir saludando! ¡Eso es el que no sabe! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.